¿Eso lo querría usted con todo su corazón? Si lo cree usted ahora, levante sus manos entonces y sálgase de ese abatimiento. Vamos, póngase de pie y acepte su sanidad y sea sano. Jesucristo lo sana. Amén. Que se impide se hace. Amén. Dios lo bendiga, Señor. Váyase a casa. Ven, solo se necesita que una cosita le suceda a uno. ¿Qué pensó usted acerca de ello? Usted lo ayudó ahí a levantarse, Señora. Eso fue una cosa bondadosa que usted hizo. Usted sentada ahí al lado de Él. Eso fue muy bondadoso. Yo aprecio eso. También Dios lo apreció. Yo no la conozco, es verdad, pero Dios sí la conoce. ¿No es así? Usted también tiene un problema. ¿No es eso correcto? ¿Cree usted que Dios puede decirme cuál es su problema con todo su corazón? Bueno, usted solo tiene complicaciones. El doctor no ni siquiera sabe qué decir a lo que le pasa a usted. Usted ha estado entrando y saliendo de hospitales y operaciones y todo. ¿No es eso correcto? Ahora, si eso es verdad, póngase de pie. Si usted cree que Jesús la sana ahorita, levante sus manos y diga, alabado del Señor, muy bien, váyase a casa y sea sana. Los días de hospital se han terminado para usted. ¿Le creen ustedes a Dios? La señora sentada allá atrás, meneando ahí su cabeza, tan estremecida de emoción con las alabanzas a Dios. ¿Quién en una hernia? ¿Cree usted que Dios la sanará? ¿Quién en un collecito blanco o algo así alrededor de esa manera? Cuando usted estaba meneando su cabeza así, así de esa manera, alabado a Dios, algo vino sobre usted. ¿Qué no? Eso vino de esa luz que está posada sobre usted. Ahí ahora, amén. Ahí está, créalo, acéptelo. Váyase a casa y créalo, y usted sanará. Amén. ¿Le aman a Él? Digan, alabado el Señor. Ahora, tengan fe en Dios. Ahora, ¿qué tiene que ver una tarjeta de oración con ello? Así que cuando ese crítico le diga a usted algo como eso, y usted solo levante su cabeza y diríjala hacia el Calvario, y continué caminando hacia delante. Usted tocó su vestido. Él está aquí, el Hijo de Dios. Amén. Ahora, eso me debilita mucho. Ustedes pueden ver la sudoración en mi mano. Son las visiones. Ahora, para ustedes aquí, en la fila de oración, solo pasémoslos. Y todos ustedes, personas allá, ustedes allá, que ahora lo aprecian mucho, ahora, me ayudarán a orar, todos ustedes, bienvenidos, y todos me ayudarán a orar por estas personas. ¿Cuántos se comprometerán a orar por esas personas? Levanten su mano, se comprometerán a orar. Ahora, hermanos, recuerden, no solo mi oración, su oración. Su oración. La oración de fe salvará al enfermo. Todos ustedes, oren juntos, mientras nosotros oramos y pasamos a estas personas aquí, en la fila, pidiendo a Dios que los bendiga y los sane. Ahora, ustedes, oren conmigo. ¿Van a creer todos ustedes? Ahora, mientras pasan, muy bien, crean con todo su corazón, ustedes recibirán lo que ustedes pidan. Ahora, ustedes están conscientes que el Espíritu Santo está aquí, pero si yo me detuviera con cada uno de ustedes, me desmayaría después de unos pocos. ¿Cuántos saben que eso está en la Biblia? Daniel vio una visión y eso lo perturbó en su mente por muchos días. ¿Es eso correcto? Cuando una mujer tocó el borde de su vestido, así como ustedes lo hicieron, y él dijo, yo percibo que, ¿qué? Virtud, fuerza, ha salido de mí. Ese fue el Hijo de Dios. Yo soy un pecador salvo por gracia. ¿Por qué serían mayores? Es porque él dijo, mayores que estas vosotros haréis porque voy a mi Padre. Es para cumplir su palabra. Yo ahora estoy débil. Así que oren conmigo. Todos ustedes crean conmigo. Cuando pasamos con el Espíritu Santo aquí, sabemos que Él lo va a hacer. Oremos ahora. Ahora, hermana, ¿cree usted que Dios la va a sanar? Señor Dios, sánala. Yo lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Venga, mi hermano. Toda esta gran iglesia redimida de Dios está orando por usted en el nombre de Jesús. Yo hablo este nombre maravilloso sobre usted, que usted sea sanado. Amén. Dios lo bendiga. Ahora, hermana, va a suceder ahora mismo. En el nombre de Jesucristo, permite que ella sea sanada. Tiene que suceder. En el nombre de Jesucristo, permite que sea de esa manera. Usted la tiene, hermana. Siga su camino regocijándose. En el nombre de Jesucristo, permite que sea, Señor, su sanidad. Venga, mi hermana. Usted estuvo un poquito decepcionada recientemente. Todo se terminó ahora. Siga adelante. Usted está sanada. en el nombre de Jesús, permite que sea. Amén. Dios la bendiga, hermana. Venga, mi hermano. venga como viniendo a él. Señor, en el nombre de Jesús, permite que sea la sanidad. Venga, mi hermano. Dios, en el nombre de Jesucristo, permite que mi hermano sea sanado mientras esta gran iglesia redimida está orando por él. Amén. Dios, nuestro Padre, en el nombre de Jesucristo, permite que nuestra hermana sea sanada. Amén. Venga creyendo, mi querida hermana, Dios, nuestro Padre, en el nombre de Jesucristo, permite que sea, mientras toda esta iglesia está orando por ella, que no haya ni una duda que ella, como Bartimeo del pasado, clame, hijo de David, en el nombre de Jesús. Señor, en el nombre de Jesucristo, permite que nuestra hermana sea sanada. Amén. Amado Dios, en el nombre de Jesucristo, permite que nuestro hermano sea sanado. Amén. Amado Dios, nuestro Padre, mientras estamos conscientes de tu presencia, el Espíritu de Dios sopló en los labios de cientos de gente ahorita, permite que nuestra hermana sea sanada. Amén. Aquí viene ahora una hermana caminando con un bastón, todos en oración. Ahora crea. Amado Dios, mientras pongo manos sobre ella, representando las oraciones de toda esta iglesia, permite que sea sanada, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amado Dios, nuestro Padre, en el nombre de Jesucristo, permite que sea hecho ahorita. Amén. Amado Dios, nuestro Padre, en el nombre de Jesucristo, permite que sea hecho. Amén. Venga, mi hermano. Amado Dios, nuestro Padre, en el nombre de Jesucristo, permite que sea hecho que nuestro humano sea sanado. Amén. Créalo, mi hermano. ¿Cómo está usted? Eso es una cosa horrible, no es tosiendo y siguiendo así. Pero Jesucristo conoce su condición. ¿No la conoce? ¿Cree usted que Él lo sanará? Sí, permite que sea así. Padre, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cree usted, mi hermano? En el nombre de Jesucristo, Dios, nuestro Padre, permite que sea, que su sanidad venga ahora. Amén. ¿Cómo estás? Dios, nuestro Padre, pensando de mi pequeña Sara, que está en casa, te pido que tú sanes a la niña, en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios, nuestro Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, permite que sea, en este momento, que nuestra hermana sea sanada. Amén. Dios, nuestro Padre, en el nombre de Jesucristo, permite que nuestra hermana sea sanada. Amén. Venga, mi hermano. Dios, nuestro Padre, en el nombre de tu Hijo, Jesucristo, permite que nuestro hermano sea sanado en esta noche. Amén. Dios, nuestro Padre, mientras nuestra hermana pasa por aquí, sintiendo esa unción sobre ella, permite que todo se termine ahorita, Señor, y que ella sea sanada, en el nombre de Jesús. Venga, hermano. Dios, nuestro Padre, en el nombre de Jesucristo, permite que nuestro hermano sea sanado. Amén. Dios lo bendiga, hermano. Eso pudiera causarle a usted mucho problema, su espalda. Venga, hermano. Dios, nuestro Padre, en el nombre de Jesucristo, permite que nuestro hermano sea sanado. Amén. Dios lo bendiga, hermano. Eso pudiera causarle a usted mucho problema, su espalda. ¿Cree usted que Dios lo sanará? Eso es lo que causa epilepsia, y todo viene de eso. Si usted cree, Él lo sanará. Dios, nuestro Padre, pido que tú ayudes a este niño ahora. Está temblando un poco, pero creo que tú lo sanarás, en el nombre de Jesucristo. Amén. Solo pensé que quizás eso lo ayudaría a ir un poquito. Ahora, yo no quise decir eso por alguna razón, pero Él solo necesitaba un poco. Ustedes entienden, Dios toca al niñito, pido que tú lo sanes, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Padre, bendice a la mujer, en el nombre de Jesús. Amén. Dios, nuestro Padre, oro por nuestra hermana, que tú la sanes, y la sanes, en el nombre de Jesucristo. Dios, nuestro Padre, bendice a esta niñita, y que ella sea sana, Padre, mientras esta iglesia ungida está en la presencia del Espíritu Santo, Cristo, Dios, y permite que sea así ahorita, que ella sea sanada. Amén. Hermano Pedro, yo te conozco. Amado Dios, en el nombre de Jesucristo, sana a mi precioso hermano. Te pido que sea sano desde este momento en adelante. Amén. Dios lo bendiga. Dios lo bendiga, hermano. Oh, Señor Dios, Creador de los cielos y de la tierra, Autor de la vida eterna, Dador de todos los dones buenos, permite que mi hermano sea sanado desde este momento en adelante. En el nombre de Jesucristo, yo pido. Amén. Dios lo bendiga, mi hermano. ¿Habrá en la presencia de este... ¿Ven cómo el Espíritu Santo unge diferente? En estos momentos parece como que Él es un... como un... como una quietud, quietud. Dios hablando, haciendo cosas. ¿Cuántos creen que cada una de esas personas fueron sanadas? Yo creo con todo mi corazón que fueron sanadas. ¿Habrá un pecador aquí que le gustaría venir al frente y ser sanado ahorita de sus pecados? ¿Vendría usted aquí adelante, amigo pecador, mientras cantamos una estrofa de... fue mi Jesús el que allí murió y mis pecados Él perdonó? La hermosa sangre que Él vertió, gloria a su nombre. ¿Vendría usted y se pararía aquí? Usted que está buscando a Dios que quiere ser salvado de sus pecados. Yo le doy a usted esta oportunidad. Ahora solo, escuche, amigo pecador, usted que está confundido, que no sabe exactamente en dónde está usted, que no puede ver usted, que es el Espíritu de Dios moviéndose entre su pueblo. El hombre no puede hacer estas cosas. Se necesita Dios para hacer estas cosas. Y ese es Él mismo reflejándose a través de su iglesia. Ahora, ¿Vendría usted y se pararía aquí y nos permitiría orar por usted en unos cuantos minutos mientras cantamos? Y voy a orar entonces por estos pañuelos que están puestos aquí. Muy bien. Fue mi Jesús el que allí murió y mis pecados Él perdonó la hermosa sangre que Él vertió. Él vertió gloria a su... ¿No vendrá usted? Dios lo bendiga, Señor. Oh, gloria a... Dios la bendiga, hermana. Dios la bendiga, hermana. Venga aquí al frente por este lado. Correcto. Venga aquí al frente. Eso está bien. Dios... gloria a su precioso nombre. gloria a su... gloria a su nombre. Oh, ven a esta fuente abundante Dios la bendiga, hermana, que viene allí Postra tu alma Ante el Salvador Sumérgete ¿No vendrá usted ahora? Levántese de su asiento, venga Será muy bien, ellos continúan viniendo Continúen viniendo Siga en la dirección del Espíritu Nombre Oh, gloria a su nombre Precioso nombre Gloria A su precioso nombre La hermosa sangre Que Él vertió Gloria a Dios lo bendiga, Dios lo bendiga a cada uno de ustedes que viene La hermosa sangre Que Él vertió Todas mis manchas Esa es la manera que a mí me gusta Ver a la gente venir Solo bajo convicción Sabiendo que ellos están errados Hoy Y salvo Será Gloria A Eso es correcto, hermano Venga aquí al frente Eso es, venga Salgan de sus asientos Vengan ahora Gloria a su nombre Eso es, hermana Esa es la manera para que Él Para ser sanada Y estar sana ahora A su precioso nombre La hermosa sangre Que Él vertió Gloria Gloria A su nombre Gloria Correcto Continúen viniendo Continúen viniendo aquí al frente Oh, gloria A su nombre Ven a esta fuente Abundante y dulce Oh, postra tu alma Dios lo bendiga, Señor Dios lo bendiga, querida hermana Salvador Sumérgete hoy Y salvo serás Dios lo bendiga, Hijo Gloria A su nombre Gloria A su Ellos Continúan viniendo Continúan viniendo Vengan a la fuente Hay lugar Bastante lugar ahora Para todos nosotros Este cariñoso Señor Jesús Quien está aquí En el poder de su resurrección Quita todos sus pecados Sangre que Él vertió Gloria Gloria A su Nombre Gloria A Habrá Algunos más que vengan Hay bastante lugar aquí En la fuente ¿No vendrá usted? Gloria A Si usted ha tomado su nombre en vano Si usted ha hecho mal Maliciosamente Usó su gracia ¿No vendrá usted ahorita Y se arrepiente de ello? ¿Ere está dispuesto a perdonarlo a usted? El que a mí viene No le he hecho fuera ¿No vendrá usted, amigo pecador? Venga Yo los persuado a ustedes En el nombre de Cristo Vengan y sean reconciliados Mientras hay tiempo Dios bendiga a este muchachito Viniendo llorando Brotándose sus ojos Con sus manitas Bendice su corazoncito Como ustedes saben La Biblia dice De la boca de los que maman Y de los niños Dios obtiene alabanza sincera ¿No vendrán ustedes Mientras cantamos? Una vez más Vengan que Tomen su lugar aquí en el trono ¿No lo harán ustedes? Hay lugar aquí para ustedes Ahora Vengan jóvenes Al igual que ancianos Vengan en esta noche Hagamos esto Un 100% Que no salga Un pecador del edificio En esta noche Sin ser salvo No hay razón para ello Aquí está el precioso Espíritu Santo Él mismo Probándose Que Él es Dios Aquí entre ustedes Y quiere salvarlos A ustedes Si ustedes me creen Que soy su profeta O su siervo Si ustedes me creen Que soy su siervo Su misericordia Está extendiéndose En esta noche Con grandes brazos Y llamando El que quiera que venga Y beba de la fuente De la vida gratuitamente Mientras la cantamos otra vez ¿No vendrán ustedes? Ven a esta fuente Abundante y dulce Yo lo bendiga hermano Yo la bendiga hermana Eso es bueno Alma ante el Salvador Oh sumérgete hoy Y salvo Una hermanita hispana Venga Entre ahí Mi hermano Viniendo aquí Venga Entre ahí Su nombre Oh gloria A Hay algunos más Vendrán en estos momentos Rápidamente Tomen su lugar aquí En la fuente Gloria A su precioso nombre La hermosa sangre Que Él vertió Gloria A Dios lo bendiga Eso es maravilloso Los jóvenes viniendo En esta atrevida Edad adolescente Y sin embargo Yo estoy muy contento Que tenemos jóvenes Que todavía tienen Un corazón abierto Para el Espíritu Santo Déjenme decirles Todavía tenemos Alguna gente joven Fina Que queda en este mundo Seguro que la tenemos Aquí viene otro Viniendo aquí Correcto Simplemente Simplemente me gusta Se estremece Mi corazón de emoción Esto me hace Más bien Que ver a Dios Sanar a los enfermos Cuando Él sane el alma Porque yo sé Que eso es eterno Eso durará para siempre Es la verdad de Dios Recuerden Ustedes que están ahora Parados aquí Ustedes son bendecidos Porque Dios Porque Dios les ha hablado A ustedes Dios les habló A ustedes Jesús dijo Estas palabras El que oye Mis palabras Y cree Al que me envió Tiene vida eterna Y no vendrá Y no vendrá A condenación Mas ha pasado De muerte a vida Hace unos cuantos minutos Si ustedes Hubieran muerto allí Antes que el servicio Se terminara Ustedes se hubieran perdido Si ustedes mueren ahora Tan seguro Como mi Dios Es verdadero Ustedes saldrán En aquel día Dios lo prometió Ningún hombre Puede venir a mí Dijo Jesús Si mi padre Primero No le trajere ¿Quién fue ese Que les habló A ustedes El Espíritu Santo El mismo que sabe Y disciene Los pensamientos Del corazón Ven Él discierne Su corazón Él nunca usó Mis labios Él solo Les habló A su Espíritu Y ustedes Lo escucharon a él Bienaventurados Son ustedes Que harán Esas cosas Ustedes Escucharon Vinieron al frente Él está aquí Y todo aquel Que viene a mí Yo le daré Vida eterna Y lo levantaré En el día Postero Esa es su bendita promesa Dios la bendiga Damita Encuentra su lugar Ahí adentro cariño Eso es bueno Vengan ahora Si a alguien más Le gustaría venir Mientras estamos esperando Cualquiera Nos gustaría Que viniera usted Aquí al frente Y que oráramos con usted Si no Inquilemos ahora Nuestros rotos Por un momento Para orar Cada uno de ustedes Que está parado aquí El Padre Celestial Lo ha llamado Es su bondad Y sus misericordias Para ustedes Ustedes ahora Tienen vida eterna Por creer en Él Ahora solo Inquilemos nuestros rostros Mientras le damos A Él Unas palabras De agradecimiento Precioso Señor Viniendo Al edificio En esta noche Yo estaba Un poco cansado Satanás Estaba como Molestándome Diciéndome No prediques De Bartimeo El Ciego Esas personas No entenderán eso Pero luego Muy En lo profundo De mi alma Yo podía sentir Tu Espíritu Diciendo Hazlo Solo hazlo Y aquí En esta noche Está el De los resultados Aquí está Y tu venida Y tu presencia Ha traído convicción A los corazones De estas personas Que están paradas aquí Y yo solo Le cité a ellos Tu palabra eterna La cual Ha sido probada En esta noche Que ella Es más poderosa Que todo pecado Levantó al pecador De su asiento Y los envió Al altar Es más poderosa Que el pecado Vence al pecado Y los envió A ellos Al frente Para hacer una Confesión pública Y nuestro Señor Jesucristo dijo Aquel que me Confesaré Delante de los hombres Yo le confesaré A él delante De mi Padre Y de los santos ángeles Aquí están parados Ellos Como almas penitentes Padre Oye la oración De tu siervo inútil Yo los encomiendo En tus manos Como trofeos Del servicio De esta noche Te pido Padre Que tu visitación Aquí en esta noche Que los trajo Aquí al frente Que ahora Santifique Sus corazones De todo pecado Los limpie De toda injusticia Saque el pecado De sus vidas Aún el deseo De pecar Que se vaya De ellos Y que ellos También reciban El bendito Espíritu Santo En esta noche Para entrar Mañana Nuevamente En la vida Y empezar Y empezar En las calles Y en los caminos Poco frecuentados En las escuelas En dondequiera Que ellos pudieran Estar mañana En el trabajo Como nuevas criaturas En Cristo Jesús Con vida brillante Sus rostros Iluminados Con el poder de Dios Sabiendo Que ellos Han pasado De muerte a vida Que ellos Puedan guiar A otros Y obrar En este gran campo De tu gran economía Señor Concédelo Bendícelos Yo los encomiendo En tus manos Como trofeos De la gracia De tu espíritu Para nosotros En esta noche Por medio de Jesucristo Nuestro Señor Amén Quiero que ustedes Me hagan un favor más Quiero que ustedes Pasen por aquí A este lado Para que podamos Encontrarnos Hay personas paradas aquí Con unas pequeñas insignias Puestas en ellas Son llamadas Sobreos personales Queremos que ustedes Vayan allá atrás Para que puedan Enrodillarse Y dar las gracias a Dios Por salvarlos a ustedes Y luego cuando hagan eso Quiero que ustedes Se queden ahí Solo por unos cuantos Momentos Y reciban al Espíritu Santo Y que regresen A este edificio Con el resto De la congregación Aclamando sus alabanzas Y bendiciones Está aquí para ustedes Créanme Como siervo de Dios Está aquí para ustedes Mientras ellos Los guían a ustedes Por este lado Muy bien Si hay algunos allá Que no tienen el bautismo Del Espíritu Santo Y les gustaría Que esta sea la noche En la que ustedes Lo reciban Vendrán ustedes Vayan con ellos Y encuéntrenos Allá atrás En donde estaremos Con ustedes En unos cuantos momentos Vendrán ustedes ahorita Aquellos buscando El bautismo Del Espíritu Santo Que pasen por aquí Y vayan allá atrás Yo quiero que cada uno De estos convertidos En esta noche Tome su lugar Los ministros Estarán ahí En unos cuantos minutos Ellos los invitan A sus iglesias En donde ustedes Pueden tener un hogar Para vivir Para servir a Dios El resto de sus días En la tierra Hay algunos Hay algunos Buscando el Espíritu Santo En esta noche Que les gustaría Ser recordados Levanten su mano Digan Recuérdeme Hermanos Branham Recuérdeme Muy bien Ahora Inclinemos nuestros rostros Mientras pasan Para atrás Antes que nosotros Minitos y todos Vayamos atrás Para estar con ellos Solo un momentito Nosotros queremos Inclinar nuestros rostros Para orar Por estos pañuelos Que todos estén orando Bondadoso Señor En este púlpito Bajo mi brazo Y mano derecha Está Un gran número De pañuelos Y pequeños pedazos De material Y telas Que van a los enfermos Y a los afligidos Y ellos Están representando aquí A alguien Que los ha puesto Aquí Que tiene fe en ti Que ha oído En esta noche Que Eliseo Envió su bordón Y fue puesto Sobre el niño Quizás fue En donde El gran San Pablo Siendo muy fundamental En su doctrina Ha de haber encontrado Este lugar Y la gente En su día Viendo al Espíritu Santo Moviéndose en él Y sabiendo Que era el siervo Del Señor Y la Biblia dice Que ellos Tomaron De su cuerpo Pañuelos Y delantales Y fueron enviados A los enfermos Y a los afligidos Y espíritus malos Salieron de la gente Y grandes sanidades Fueron hechas Ahora Señor Nos damos cuenta Que nosotros No somos San Pablo Pero tú todavía Eres Jesús El que sanó A los enfermos Pedimos Que tú honres A esta persona Señor En sus oraciones Y en sus esfuerzos Y en su fe Para hacer tal cosa Se nos enseña En la Escritura Que un día Los hijos de Dios Iban en marcha A la tierra prometida Que Dios Les había prometido Era una tierra buena Una tierra saludable Fluyendo leche y miel Y el mar rojo Se interpuso En el camino de ellos Pero Dios Miró hacia abajo A través de esa columna De fuego Con ojos de ira Y el mar rojo Se asustó Y retrocedió Y los hijos De la promesa Y del pacto De Dios Cruzaron Al otro lado Del mar rojo Hacia la tierra prometida Oh Señor Dios Cuando estos pañuelos Toquen a los enfermos Permite que el ángel de Dios Mire a través De la sangre de Jesucristo Con ojos de ira Sobre la enfermedad Que está agarrando A estas personas Y cuando esta pequeña Señal de fe Toque los cuerpos De ellos Que Él las suelte Y que ellas Viajen A ese buen Y saludable lugar En donde está escrito En las escrituras Yo deseo que tú Seas prosperado En todas las cosas Y que tengas salud Concedlo Señor Los envío Y estas telas En el nombre de Jesucristo Para este propósito Amén Yo creo que cada uno De ellos Será sanado ¿Creen ustedes? ¿Creen ustedes Que Dios contesta La oración de ellos? Seguro que Él la contesta ¿Cuántos de ustedes Saben Esta gran alabanza antigua? Es una que cantamos Mucho en nuestro tabernáculo De Jesús En nombre y boca ¿La saben? Búscale Con vivo afán Dios lo bendiga hermano Dios lo bendiga hermano Gracias. Gracias.